Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13 y antes que nada agradecerle muchísimo a Anita Lomelí por cubrirme estas dos semanas que me permitió, de veras manachula, me permitiste tener una vacación, lo agradezco muchísimo. Hoy en Perspectiva 13, alerta máxima en Baja California Sur, el huracán Odile Tócaratierra en las próximas horas. ISIS difunde un nuevo video, es la tercera víctima decapitada por el grupo terrorista y difundido en redes sociales. Ellos son los héroes por la educación, llegan a los lugares más rezagados de nuestro país, ya los va a conocer. Vamos a las destacadas de este domingo 14 de septiembre. Este día Baja California Sur fue declarado en estado de alerta, todo se debe a la cercanía del huracán Odile que actualmente, o Odile pues, que actualmente es categoría 3 y se espera toque tierra en las próximas horas. Ante esta situación, Protección Sibel ya puso en marcha una serie de acciones para atender a la población. ¿Quién se encuentra allá? Pues mi compañero Edgar Galicia, que nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo en las costas californianas, donde ya comienza a sentirse mi querido Edgar, que todavía no tiene una pantalla. En estos momentos ya está golpeando, estamos sintiendo la intensidad de las precauciones debidas. Me informe por el momento. Y con mucha seriedad, como nos está mostrando en las imágenes Edgar Galicia, y también nos mostró lo que estaba ocurriendo en Baja California, las horas previas a la llegada, como ya estábamos viendo, del huracán Odile. Bueno, por su parte, el Comité Nacional de Emergencias dio a conocer las medidas que está llevando a cabo para enfrentar al huracán Odile. Quedaremos pendientes en los demás espacios informativos de todo lo que ocurra justamente en las costas de Baja California Sur. Y ahora pasamos a información internacional. Ayer sábado, el grupo islámico ISIS difundió un video en el que muestra la decapitación del trabajador humanitario británico David Haynes. Este ya es el tercer video publicado por los yihadistas después de la muerte del periodista James Foley y Stephen Sotlow. La difusión de estas imágenes se dio horas después de que la Casa Blanca anunciara que Estados Unidos está en guerra contra el grupo terrorista. Pues no existen palabras para describir esto que está ocurriendo. Bueno, del terror pasamos a una nota más rosa en el ámbito internacional, o más bien el drama rosa que se vive en los campos heliceos. Valérie Friévelier, la ex cónyuge del presidente francés François Hollande, sacó sus trapitos al sol en un libro que resultó ser, a una semana de su publicación, un rotundo P.C.L.R. Vea por qué. Bueno, ya entrados en esto de exhibir o exhibir qué cosas. Oiga, estamos a un día de celebrar 204 años de la independencia de nuestro país y pensamos que una buena forma de festejar en estos días patrios sería mostrando una tradición 100% mexicana. Y no es como estoy vestida, no. Las cantinas. Se tiene registro de ellas desde 1846. Pues realizamos un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México buscándola más antigua. Hay que ver qué encontró Irving Pineda. Pues ya lo saben, estas fiestas patrias, una pulcata, una cantina, una mezcalería, pero sobre todo, medida, medida. Bueno, este inicio de ciclo escolar, más de 36 mil jóvenes salieron de sus comunidades para brindar educación a decenas de niños que habitan las zonas más rezagadas de nuestro país, ahí donde ni los maestros de la CEP llegan porque no hay escuelas. Son instructores comunitarios que viven durante un año lejos de sus familias. Nosotros quisimos conocer con ellos el camino a sus respectivas escuelas, a conocer sus aulas. Hoy en portada, Héroes de la Educación. Bueno, y la próxima semana ya le enseñaré cómo recibieron toda la comunidad, porque es una comunidad de usos y costumbre. Hicieron una asamblea ejidal para recibir a sus maestros, los niños. Usted vio esas caras. El esfuerzo de esos padres de familia por tener educación para sus hijos es algo impresionante. Y ya lo va a ver la próxima semana. Bueno, esto es lo viral, lo viral que tuvimos estos ocho días. Se trata de también viral y famoso Adam Levine, vocalista. 12 millones de reproducciones. Mi papá va a decir que eso no era francisina. Ya lo sé. Vámonos un corte y volvemos en cosas de minutos. No se vayan. Bueno, ya son las 11.35. Sí, las 11.35 en la noche. Me tengo que despedir, pero sabía que el martes, ahora va a ser martes, vamos a regresar con otro México. Y este es uno de vencer los miedos, ya verá. Vamos a ver. Buenas noches, gracias.